Desde Castilla y León no sabemos qué propuesta nos van a hacer, suponemos que será la que estaba en diciembre del año pasado, que supone un gran esfuerzo porque hay que reducir el déficit a la mitad, el conjunto de las comunidades autónomas, si es que nos proponen lo que nos esperamos, pero es verdad que la economía se está recuperando, que se están teniendo más ingresos por los impuestos que recauda fundamentalmente el Estado, y claro, todo va a depender de las entregas a cuenta. Yo creo que en un momento de recuperación habrá que hacer el esfuerzo de seguir reduciendo el déficit, a ver si salimos de ese procedimiento de déficit excesivo del Reino de España, porque realmente es de la manera que luego tienes más libertad en definitiva para gastar y no tienes que estar todos los días mirando lo que la Unión Europea te impone. Gracias por ver el video.